Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos en mute. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Había una vez un bosque encantado. Quienes no los conozcan, madre y padre de señorita México. Donde las mujeres más hermosas del país iban a aprender a ser reinas. México es un calidoscopio de bellezas. Todo cuento de hadas esconde el mal a plena vista. Porte, elegancia. La belleza. Meta en la panza. Tiene que romperse todos los días. ¡Muérgale, hijo de Dios! Es que siga siendo hermosa. Ahora, sonrían. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro gran evento virtual de prensa con todos los mercados y con toda la audiencia fantástica de Lifetime. Estamos realmente felices y orgullosos de presentar hoy, aquí y ahora con ustedes, el gran estreño de Señorita 89. Un thriller al mejor estilo de Lifetime. Un elenco espectacular a nivel internacional y que además ha sido producido por nada más y nada menos que fábula. Que está a cargo de los hermanos Larraín, aquellos que tienen grandes éxitos de Hollywood, como Jackie O, como Spencer, como No, y obviamente la ganadora del Oscar, una mujer fantástica. Y como si fuera poco, también una de las creadoras o showrunners de esta gran serie es Lucía Puenzo, una de las directoras más famosas de Argentina para el mundo entero. El talento femenino delante y detrás de cámaras es excepcional. Y la verdad que estamos muy contentos de poder tener esta joya del atión. Y para ustedes vamos a compartir un video que resume, que es para ustedes, Señorita 89. Todo el mundo cree que la belleza es algo que sucede así, sin ningún esfuerzo. Pregúntenles a estas niñas si es así. Hace años que no teníamos un espécimen así. Y puedo asegurarles que si estas mujeres son hermosas es porque han luchado muy duro para hacerlo. Bueno, y ahora es el momento de presentarles a la protagonista, la fabulosa y extraordinaria Ilse Salas. Y lo vamos a hacer con un video en su personaje de Conexión López. Queríamos ser los primeros en darles la bienvenida. ¿No saben lo emocionante que es verlas crecer, verlas transformarse en reinas a todas? Pero lo único que les ha servido es concentrarse en lo que se tiene que concentrar. Como los caballos de carreras, no pueden andar viendo el mundo exterior porque se distraen, no llegan a la noche. Yo calculo unos 6 millones de pesos. Los invito a que disfruten mucho y sobre todo que se conozcan. Bienvenidos y todo lo que pase esta noche se quede entre nosotros. ¡Hola, Ilse! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola, hola a toda la audiencia! ¿Tú nos has acostumbrado a interpretar personajes muy disímiles uno del otro? Casa Cárdenas, La Chica Bien, Cantinflas, Cien Días para Enamorarnos y ahora Señorita 89. ¿Cuán lejanos o cercanos son esos personajes a Ilse Salas? Pues cada personaje que me toca ser siempre parte de mí. O sea, todos los actores, las actrices trabajamos partiendo de nosotros mismos. Nunca eres otra persona y si consideras que eres otra persona cuando estás actuando, probablemente eso tenga más que ver con un brote psicótico. Yo siempre parto de mí, trato de buscar qué tengo en común con el personaje y lo cierto es que si lo pensamos bien, tenemos muchas cosas en común con mucha gente, con muchos personajes reales y de ficción. Solo basta como concentrarnos y hacer un trabajo interno profundo. Eso es lo que pienso yo. Entonces, tengo en común con mis personajes muchas cosas y cuando no las tengo así de primera, las busco. Ese es mi trabajo. Muchos dicen que tu personaje de Concepción López está inspirado en la figura real de Lupita Jones. Si es así, ¿cuán cercano o lejano quisiste hacerlo de Lupita Jones? En un principio me quise acercar por curiosidad y por buscarle pimienta y hacer polémica, pero la verdad es que es una ficción que está llena de otras cosas y no me sirvió tanto la referencia. Es imposible, o al menos en la primera temporada fue imposible no pensar en ella de primera. O sea, es como la líder de un concurso de belleza muy importante en mi país. Sin embargo, no, la verdad es que no me clavé por ahí. Me sirvió más construir algo, pues más inventado por nosotras y no irme por un asunto biográfico, dado que la historia es más un thriller que una biografía. No es como el caso de Colosio, que tuve que hacer a Diana Laura, que era un personaje real, y ahí sí tuve ese trabajo. Pero aquí no, me gustó más hacer una cosa más estilizada y extraña. Para todos aquellos que tenemos la suerte de conocerte, es muy difícil todavía saber cuánto de ti hay en cada personaje y cuánto de ficción le puedes agregar a ese personaje. Sin embargo, este personaje de Concepción López es un personaje muy complicado, muy difícil y altamente masculino. En un mundo tan rodeado de mujeres, ¿cómo hiciste para encarnar este personaje? ¿Cómo crees que quedó ese trabajo? Muchas gracias, primero porque es muy halagador que digas que se entendió, que transmití algo de lo que buscaba. Y no sé, es que a mí me encantaba la idea de una mujer no sexualizada sexualizando a otras, usándolas. Pensaba mucho en detalles, por ejemplo, el pelo largo, ¿no? O sea, cómo es una mujer que se atreve a pintar, a cortar, a maquillar, a decirles cuánto peso tienen que bajar, cuánto tienen que subir. Es más, digo, transformarlas físicamente, pero ella no se toca ni siquiera el pelo, ¿no? Es una mujer con muy poco maquillaje, con ropa muy atemporal, que podría ser no solo de los ochentas, podría ser mucho más atrás, adelante. El pelo como conservando como una cosa sagrada, intocable también. Entonces, era un mundo de contradicciones que me empezó a funcionar muy bien a la hora de hacerla, a mí y a mis directoras. Y que, sin embargo, yo como actriz sentía la violencia, no como persona, yo como actriz, como dice, veía a las otras señoritas desfilando en bikini, en el frío, haciendo todo un show de la sexualidad que emanaban y cómo eso se podía monetizar, que me sentí muy afligida y me siento violentada. Todavía cuando veo Señorita 89 me conmueve eso, de lo que seguimos siendo presas. Tengo que preguntarte, ¿cómo te sentiste de trabajar con Lucía Huenzo y con los hermanos La Reina de Fábula? Es Hollywood en español. Pues, la verdad que un honor muy grande. Lucía es una directora que admiro, que respeto mucho y que además me entiendo muy bien con ella. Es una mujer muy inteligente y con una visión que me interesa. No solamente de Señorita 89, sino todas las cosas que dirige. Siempre me intrigan y nada, me parece eso. Una mujer brillante y muy talentosa. Y Fábula también es una casa productora que además empieza a tener una carrera sólida en México con series y películas y también me honra muchísimo ser parte de esa familia. Así la llamo familia, no nada más porque los hermanos son hermanos, los La Reina, sino porque es una casa productora hecha de muchos amigos de muchos años. Llevan muchos años trabajando juntos y por eso hacen también lo que hacen, porque se comunican y tienen una visión muy clara. Lifetime, sin lugar a dudas, hace la gran diferencia en el ecosistema de señales de contenido, ya que tiene una predominancia de participación femenina delante y detrás de cámaras. ¿Cómo te sientes de formar parte de este proyecto? Yo he tenido muchísima suerte, soy parte de una generación en donde ya me ha tocado trabajar con muchas mujeres y de hecho casi estoy segura que he trabajado más con mujeres detrás de cámaras que con hombres, lo cual es raro, pero está pasando y me da mucho orgullo ser parte de esta generación. Bueno, señorita 89, además de tener un montón de actrices en su elenco, de tener detrás a escritoras y directoras, como bien dijiste, también es una historia sobre mujeres y sobre algo que nos atañe a nosotras directamente, que son la cantidad de condicionamientos sociales con las que hemos crecido, de arquetipos de belleza y que son un montón de distintas violencias que nos atacan directamente a nosotras desde décadas, desde hace décadas. Entonces, por eso siempre me emocionó ser parte de señorita 89, hablar de esto y además hablar de esto desde la voz femenina. Y además con la particularidad, perdón que me extienda, de hacer un personaje que si bien puede resultar muy femenino en apariencia, es una mujer sumamente patriarcal, ejerciendo su poder patriarcal como lo aprendió en la vieja escuela. Entonces eso lo hacía también muy divertido, muy interesante. Bueno, espero que haya sido interesante para ustedes también. Irse, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás ocupada en medio de grabaciones, no queríamos interrumpirte, pero no podíamos dejar de hablar contigo para saber todo lo que debemos de esperar en este gran estreno de señorita 89 por Lifetime. Así que muchas gracias y que los éxitos siempre te sigan y te consiguen. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Y ahora continuamos con más del elenco estelar de señorita 89 y tenemos la oportunidad de presentar otro video de otra de las grandes protagonistas de esta magnífica serie. Solo por la noche. Usted llegó con una idea preconcebida de quiénes somos. Piensa que soy una señora Dalloway y quiere salvarme de un final que usted considera inútil. Yo creo que usted está encerrada en una cárcel pensando que una mujer no puede ser libre y femenina al mismo tiempo. Si no le importa, a mí me gustaría leer otro libro porque este ya me lo sé de memoria. Hola, Natacha. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Súper bien. Mira, una de las cosas más increíbles para nosotros es haberte visto prácticamente nacer y crecer frente a las cámaras. Tú perteneces a una familia que tiene más de ocho generaciones en el mundo del espectáculo en México. ¿Cómo sientes tú que ya estás llevando esa genética y esa herencia con ese toque tan personal tan tuyo? Pues, sí. La verdad es que yo admiro mucho a mi familia, sobre todo a mi padre, que es... Aparte de ser mi papá, es mi maestro y mi ídolo y entonces lo único que busco ahora es que él esté orgulloso en mi trabajo. Sigo pidiéndole consejos porque me falta mucho por crecer, pero nada, muy feliz, amo esta carrera y que él esté a mi lado. Bueno, no puedo pedir más. Don Humberto, como se le conoce. Una de las cosas también que nos fascina es el personaje que tú haces. Es un personaje que se va transformando episodio tras episodio y que nunca sabemos para dónde va hasta el episodio final que se revela como un personaje completamente diferente a ese ser tan inocente que aparecía ser con su belleza de Miss Yucatán. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para mantener secreto ese personaje hasta el final? Creo que Isabel... Ah, yo la disfruté mucho. O sea, empezando ahí, fue un personaje que disfruté mucho. Me acuerdo que yo quería hacer lo que me provocó cuando lo leí. Yo tampoco esperaba que iba a pasar. Yo iba a leer y... Este personaje, el último papá, que eran los guiones, y fue como... Ah, ok. Esa es la idea. La gente se sienta lo que acabo de sentir. Entonces creo que Isabel no aprende nada durante la serie, al contrario. Yo creo que su juventud misma entiende que el juego patriarcal va a ganar y no le importa pasar por arriba de sus compañeras, ni siquiera de ella misma, para lograr lo que quiere. Y creo que es una lección para todas, ¿no? De las cosas que van a ser. Y en todo, yo la disfruté muchísimo. Busqué justo como... Este secreto en cada una de las escenas, pero teniendo muy claro cuál es la de Isabel. Y creo que tuvo resultados. Estoy contenta con lo que hice y los comentarios son... Entonces, nada. Estoy muy contenta. ¿Hay algo de Natacha en Isabel? ¿Cómo? ¿Hay algo de Natacha Dupegrón en el personaje de Isabel? Porque se dice que siempre una gran actriz como tú siempre esconde un rastro o un detalle de sí misma. ¿Cuál sería? La verdad es que no. Somos muy distintas. Pero creo que Isabel me ha enseñado muchas cosas. En vez de seguridad, como que me robé muchas cosas, Isabel, para mi vida vía. Y también creo que es capaz de experimentar cosas que capaz tú no harías en la vida real y me dejé llevar. Y lo disfruté muchísimo, la verdad. Qué bueno, porque todos nosotros hemos disfrutado de ese personaje segundo tras segundo. Y nunca sabemos lo que va a terminar haciendo. Vamos a continuar conversando. Y ahora tenemos que invitar a nada más y nada menos que a Lady Gutiérrez. Otra gran actriz que fue Miss Chihuahua o Jocelyn, el señorito 89. Video, por favor. Era oficialmente la profesora de cultura de Señorita México. Un puesto que Concepción López Morton se acababa de inventar. Al día siguiente partiría la encantada. La hacienda en donde las 32 concursantes pasarían los próximos meses preparándose para el certamen. Concepción quería que pulieran las concursantes por dentro. Mientras los demás esmeraban en mostrarlas por fuera. Jimena, definitivamente tú eres como ese personaje que de alguna manera es ese personaje que representa a la audiencia atrapada en medio de este concurso, que por algunos momentos parece cómplice y por otros momentos parece la heroína. Y por otros quieres ser casi una de las otras concursantes. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para mantener ese balance entre los diferentes papeles o facetas que tu rol te llevó en esta única ocasión? Pues justo creo que el proceso era que Elena realmente era una observadora, era la espectadora que al principio, sobre todo en el primer capítulo, cree que ya sabe a lo que se atiene, cree que ya sabe, que conoce a las chicas, que sabe de qué se trata este lugar. Un poco que viene a enseñarles a todos que están mal. Y el caso es que las mismas concursantes, el mismo lugar es la que a ella la va enseñando que está bastante ingenua acerca de sus propias percepciones. Y sí, por un lado, era dejar que el personaje fuera cayendo poco a poco, fuera siendo un poco también más una víctima de la situación, que dejara de tener injerencia en lo que le pasaba, que fueran los otros personajes quienes le hicieron ver realmente las cosas. Entonces, en todas las escenas para mí siempre eran las otras chicas, siempre eran las concursantes. De alguna forma Elena se va enamorando de todas ellas, va entendiéndolas de alguna forma. Y eso es lo que a ella más la va adentrando en el mundo de la encantada y lo que hace que al final no pueda escapar. Pero sobre todo era eso, era estar admirando y viendo a cada una, aparte interpretada por grandes actrices, que cada una tenía cosas muy únicas que ofrecer y cada escena Elena era volcarse sobre una de ellas. ¿Cómo hiciste para, de alguna manera, representar esta opinión pública sin juzgar lo que estaba ocurriendo? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera te inspiraste en la realidad o en lo que se escucha que son los concursos de belleza en México? Pues, a mí un poco como lo que has estado diciendo, como de cómo los personajes luego se conectan contigo. Yo a Elena de repente empecé a encontrar cosas que me resonaban. De repente me di cuenta que Elena, al igual que yo, creía que el patriarcado, el mundo de la belleza, el mundo del concurso, o sea, siento que en este caso el concurso es una representación de lo que es el patriarcado de alguna forma, la sociedad en la que vivimos, y Elena, como yo puede ser, y como muchas otras mujeres y hombres, creemos que no somos parte o que no nos afecta el patriarcado, que lo podemos ver un poco de afuera, pero con Elena descubrí que no, descubrí que todos, o sea, que está en todo, que es el fundamento, el piso sobre el que todos caminamos, y esa realización fue algo también duro para mí darme cuenta. Digamos que entré en un proceso también yo de ver cómo me afecta a mí el patriarcado, cómo actúan bien en ese sistema, cómo también participo, cómo también me afecta. Y yo espero que el público pueda, a través de Elena, también darse cuenta que todos estamos ahí, que todos participamos de alguna forma, que nadie está exento, y que al final también todos, que es un sistema que nos supera y que es muy difícil de confrontar, pero creo que con pequeñas acciones, con darnos cuenta, justamente podemos ir poco a poco deconstruyendo todo esto y viendo hacia dónde realmente queremos ir. Creo que has dado en el clavo los concursos de belleza, cualquier actitud que ocurre, que victimice de alguna manera a la mujer o cualquier parte de nuestra población, nos afecta a todos de una u otra manera, y hacer algo o no hacer nada es igual de culpable muchas veces. Así que creo que vamos a ir conversando de esto, es un buen, excelente punto, Jimena. Vamos a continuar ahora presentando, ahora sí, al personaje de Lady, y por favor, quisiéramos ver el video. ¿Quién te dijo que yo quiero estar aquí? Allá en el norte no hay muchas oportunidades para las mujeres, y si el más pesado del pueblo ha puesto a chelas a tu cabeza como si fueras un caballo de carreras, pues vas y corres. Lady, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien, y muchas gracias por este espacio. Yo no puedo iniciar una conversación contigo de Señorita 89 sin antes mencionar una película que además te valió muchos reconocimientos nacionales e internacionales como Las Elegidas, en donde tú eres una joven que es víctima de los traficantes, y de alguna manera está muy relacionado al papel, sin develar ningún spoiler, que tienes aquí en Señorita 89. ¿Cuán parecidos o cuán distantes ves tus roles en ambas películas o series? Más allá de verlos parecidos, estos dos personajes, yo lo veo muy parecido a la realidad, tanto lo que le pasa a Marte Elegidas como lo que le pasa a Jocelyn en Señorita 89. Lamentablemente no es una realidad, sí, no es un problema social viejo, es algo muy actual, y creo que lo más parecido que tienen es que justo son mujeres en una sociedad muy lastimada. Cuéntanos también un poco de la realidad. ¿Cuán cercana a la realidad, como tú acabas de mencionar, es la realidad de mi chihuahua? ¿Y cuán tú te inspiraste en historias reales? Porque creo que pasa todo el tiempo. Son gente que aparentemente, una chica que no tenía un futuro, o que su futuro no era nada promisorio, y que luego ve a través de la posibilidad de una corona, la posibilidad de su salvación. ¿Cuán cierto o no es esta posibilidad para algunas chicas en México? En México, bueno, creo que... O en el mundo entero, para ser más justos. Sí, sí, justo para ser más realistas, es en el mundo entero, estas situaciones en las que las niñas, las chicas, ven como una posibilidad de crecer, de ser alguien a través de, ya sea concursos, el medio en el que estamos nosotros en la actuación, en el canto, no sé. Creo que hay mucha gente que se aprovecha de estas ganas de salir adelante, de ser alguien. Y no solo con las mujeres, pero, pues, justo en Señorita 89 estábamos tocando un punto que se ha hablado muchos años, que se ha intentado retratar durante muchos años, y esto creo que es muy cercano a la realidad, pero no solo en los certámenes de belleza, sino, como lo decíamos ahorita, en el mundo, en muchas situaciones, en muchos trabajos, en muchos ámbitos laborales. Así es, y lamentablemente. Una de las cosas también que no todo el mundo conoce es que tú, a pesar de tu corta carrera o trayectoria, has tenido la oportunidad de visitar Canes más de una vez y ser reconocida internacionalmente, y que también fuiste dirigida por nada más y nada menos que nuestro amigo Gael García Bernal. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo te sientes tú hoy, aquí, ahora, como una actriz mexicana que está ampliando sus alas para volar muy alto? Sí, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. No puedo creer lo lejos que me ha llevado mi trabajo. Llevo dos películas y las dos han estado en Canes. Es una experiencia muy, muy bonita que yo no me la imaginaba cuando inicié en esto, y ahora creo que quiero seguir haciendo este tipo de proyectos que, aparte de dejar algo, me lleven a nuevos lugares a conocer todo lo bonito que tiene el mundo del cine. Mis compañeros también me han dejado muchísima buena, buen sabor de boca y experiencia el haber conocido a todos mis compañeros, el haber trabajado con Gael, el haber trabajado con David Pablos en Las Elegidas, ahora con Jimena Montemayor, con Los Puenzo. Ha sido, sin duda, todo un reto, porque no estudié para ser actriz, porque mi carrera empezó hace poco, entonces he aprendido de todo lo que he podido en este tiempo. Sin embargo, tienes una linda trayectoria y un gran futuro, y la verdad que estamos muy agradecidos que nos acompañaras hoy. No te vayas, seguimos con más, y ahora vamos a presentar a uno de los protagonistas masculinos de esta fabulosa serie, Señorito 89. Vamos con Juan Manuel Bernal, más conocido como Morton, en Señorito 89. Raúl Pérez Morton. Es que pasó un incidente y quería avisarle cuanto antes. No, no, con las chicas no, con el video, con la cinta. Bueno. Bueno. Bueno, los chicos de producción me hicieron el cambio, pero aquí estamos como fútbol. Vamos contigo, Juan Manuel Bernal. Cuéntanos un poco cómo te inspiraste y cómo lograste encarnar un personaje tan diferente a ti como ser humano. Porque este es un personaje oscuro, lleno de perversidad, que sin embargo, lo único que busca es amor y un abrazo al final. Cuéntanos, cómo llegaste a este personaje en ese mundo tan bajo como describió esta serie. Perdón, creo que esta... Para mí, para Luis Ernesto Franco. Para Juan Manuel, sí. Para Luis Ernesto Franco, sí. ¿Para Luis Ernesto? Sí. Luis Ernesto Franco, sí. Milko. Ok. A mí, cuando me ofrecieron la serie, vi quién estaba a cargo, los productores, vi quién iba a dirigir, pero sobre todo con quién iba a compartir escena. Gran parte con Juan Manuel Bernal, que llevo años conociéndolo, varios proyectos. y él es realmente la cabeza de estos macabélicos personajes y a mí me toca hacer la parte ruda de todo lo que él empieza a cuadrar, yo ejecuto. Sin embargo, como bien lo dices, la única necesidad que tengo es de amor, de abrazos, de comprensión, pero fui educado en una familia donde la educación militar y estás educado a recibir órdenes y ejecutarlas. Y así ha sido toda mi vida, hasta que se presenta en este certamen de belleza el amor, ¿no? El amor hacia Isabel y ahí es la disyuntiva donde serle fiel y serle leal a mi familia o empezar mi propio camino, que realmente no sé hacer mucho y a poco a poco irán descubriendo la historia, pero no sé hacer mucho, dependo 100% tanto económica como mental y emocionalmente de mi familia y la disyuntiva de Mirko es hacer lo que quiero hacer o hacer lo que debo hacer, que es seguir el legado de mi familia. Pero al mismo tiempo, ya que tú interpretas a un hitman, una persona que realmente ejecuta órdenes y ejecuta literalmente a varios durante los episodios de Señorita 89, eres un ejecutador con conciencia, algo muy raro de ver en una serie de acción o de que tiene elementos de narcoseries, por llamarlas de alguna manera. Es un ser con conciencia que sin embargo se vuelve básicamente un osito peluche cuando encuentra a Michucatán. Entonces, ¿cómo hiciste esa evolución para que no se viera falsa? Si no, al contrario, se ve muy real y es muy fácil identificarse con un personaje que tiene un lado claro y un lado oscuro, pero que no logra decidirse. Pues creo que ese es el arco del personaje. Al principio no es consciente de lo que está haciendo, simplemente recibe órdenes y las ejecuta. Es un buen soldado, así fue educado. En el proceso se enamora y en el proceso empieza a tener conciencia de lo que está haciendo y creo que uno en la vida no sabe lo que está bien y lo que está mal hasta que le pone un valor y le pone conciencia a las cosas. Es lo que le pasa a Mirko. Al final viene de esta familia con muchísimo poder donde han tenido que lavar muchas cosas, ha tenido que haber mucha sangre para que lleguen a donde están y lo único que ellos tienen en mente y su objetivo es mantener este poder y él es parte de este clan, es parte de esta familia poderosa. Como te lo dije en la pregunta anterior, conforme se va enamorando y va tomando conciencia de quién es realmente su familia, pues se va a ver en esta disyuntiva y en esta posición de ¿qué hago? ¿sigo siendo y dándole honor a mi apellido o me voy por mi propio camino? Y aquí es donde entra la historia de amor de todo este arco de thriller y drama que vamos a vivir en Señorito Charinale. Al mismo tiempo no puedo dejar de preguntarte ¿tú representas de alguna manera a uno de los alfa-mel los alfa que están masculinos que están en la serie? Pero es predominantemente protagonizada por un elemento femenino de grandes actividades delante y detrás de cámara además. ¿Qué significa para ti estar rodeado de mujeres en una historia que de alguna manera retrata el uso y abuso de la mujer en esta ficción que retrata los años ochenta y nueve? En lo personal me encanta trabajar con mujeres tanto creativamente creo que me entiendo mucho mejor con ellas honestamente creo que mi parte femenina y sentimental la tengo muy desarrollada fui creado por mi abuela entonces la parte femenina siempre ha estado como muy presente en mi vida y creo que cuando llegamos a la parte creativa he tenido muy poca oportunidad de trabajar con mujeres directoras y productoras este es uno de estas excepciones y creo que fui muy afortunado creo que desde el principio desde las lecturas desde el trabajo de mesa nos entendíamos muy bien y como dices tú si bien la parte femenina era lo que estaba más tangible dentro de este proyecto Juan Manuel yo y los hombres que estábamos ahí entrábamos a esta esta balanza y aportar esta tostesterona dentro de un mundo de feromonas entonces creo que para mí fue muy divertido y repito creo que los actores con los que me tocó trabajar no siempre tienes esa esa bendición la puedo llamar y era pues demasiado satisfactorio llegar y compartir escena tanto con mis directoras como con mis compañeros actores creo que se notó en cada en la escena y creo que una vez más hiciste un rol digno de aplauso así que no te vayas y seguimos contigo y con todos los demás ahora sí vamos a presentar en este momento a Luis a Luis a Juan Manuel Bernal Raúl Pérez Morton en la serie Señorita 89 ¿cómo se dice en tu negocio? acción visitantes asiduos de la encantada y varias veces ¿qué quieres? tiempo el concurso está a punto de acabar en cuanto termine señorita México yo mismo me ofrezco abrirle la puerta a la policía y entregarle en bandeja de plata al culpable ¿quién? no se preocupen no les va a doler a ustedes quiero que todo México se entere que Raúl López Morton es capaz de sacrificar lo que más ama con tal de que prevalezca la justicia te dejamos como plato fuerte al final porque definitivamente Juan Manuel en este en esta historia original el que cambia todo el orden de las cosas es el personaje masculino que no solamente representa el patriarcado y la corrupción del gobierno y de las organizaciones sino que también representa el status quo lo manejo yo lo organizo yo y es lo que yo diga no lo que tú quieras en cada una de las circunstancias y con cada uno de los personajes cómo te sientes de representar el demonio el el descontrol la corrupción todo lo perverso todo lo oscuro además parece que lo disfrutaste en cada segundo cómo me siento pues bueno siento en primera una gran responsabilidad pero por otro lado también me siento muy afortunado creo que si me preguntaras que cómo es que me inspiré para ser ese personaje te podría decir que lo primero fue los grandes guiones que tuvimos independientemente de de las grandes directoras con las que contamos es decir con el gran equipo que estaba detrás al leer esos guiones para mí para mí fue como invitarme a una una gran comida en donde todo estaba servido y era sentarse a disfrutar este personaje es un personaje complejo es un personaje oscuro este es la es la sentación viva del patriarcado como decías pero también es la representación de nuestros hombres poderosos en el mundo y hay muchísimos ejemplos y entonces este habría que solo ponerse flojito cooperar y poner y tratar de encontrar los recovecos que no están escritos pero que alimentan y ayudan a a a ser más complejo al personaje me parecía que que una historia yo venía de otra historia de una familia en otra serie y entonces lo que quería era ser como también era el villano entonces lo que quería era ser tratar de hacer conferencia para que no me relacionaran con el personaje anterior porque de alguna manera tenían muchas cosas parecidas y entonces en lo que traté de encontrar dentro de todo eso fue en en los en las cosas que no se dicen y que no se cuentan pero que le suceden al personaje con respecto a su familia y en particular con su hermana y entonces este eso efectivamente lo hizo para mí más divertido y y mucho más complejo y por otro lado pues la la fortuna de trabajar con mujeres tan brillantes tan generosas y este desde hablo desde nuestras cabezas nuestras directoras hasta nuestras actrices no este las actrices suena a patriarcado a las actrices del proyecto ¿Cómo recomienda Juan Manuel Bernal a la audiencia de Lifetime que es principalmente conformada por mujeres a que vean Señorita 89 y no se la pierdan? yo las invitaría a ver el detrás de cámaras de cómo es muy probablemente un concurso de belleza nosotros no estamos contando una historia este específica estamos contando lo que creemos que sucedió durante estos concursos de belleza en un momento en donde el empoderamiento de la mujer no estaba tan consciente como en estos tiempos estamos hablando de finales de los 70 principios digo finales de los 80 principios de los 90 en donde de alguna manera empezó a haber un cambio las invitaría a ver el detrás de cámaras de cómo se hace un concurso de belleza y las cosas las que una mujer en los años 80 y 90 tuvieron que pasar para tratar y que no creo que esté muy alejado de hoy estos tiempos para tratar de ser desarrollar su personalidad o desarrollar sus sueños o sus ganas de ser alguien en la vida perfecto ahora vamos si nos acompañan por favor vamos a poner acá una multipantalla para que podamos iniciar la ronda de preguntas y respuestas gracias a nuestros amigos de la prensa internacional de Argentina México Colombia Brasil Chile Uruguay Perú que nos están acompañando Mariana me ayudas con las preguntas por favor sí claro arrancamos con Andrés Sofio de Colombia el tiempo hola qué tal cómo están muchas gracias por este momento por este espacio yo quisiera hacer una pregunta genérica y bueno quien quiera responderla en términos generales es una cosa que parece medio profunda pero no y es que después de ver la serie y creo que parte de lo que se está trabajando también en una segunda temporada tiene que ver mucho con dos 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 conceptos interesantes que son la perfección y el prejuicio la perfección que es lo que se busca y que se hace lo que sea por ella y un poco también el prejuicio porque estas mujeres tienen que convertirse en algo para poder ser parte de algo y ser reconocidas quien me quiere contar un poco cómo 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 ve esa fórmula entre la perfección y el prejuicio dentro de la primera temporada de señorita 89 creo que la persona más correcta sería la periodista Elena o más conocida entre nosotros como Jimena Romo ya que ese fue su rol justamente investigar de qué trataba este concurso yo quería decir bueno vámonos con Jimena total Jimena muy bien igual alguien puede puede decir este otra cosa pero pero sí me he imaginado a la pregunta porque a mí lo que me gusta de la serie es que aunque los concursos de belleza solamente vemos ese último producto esa última cara superficial como que es la perfección en la serie siento que todo está visto más bien desde el punto de vista más puro una mirada como mucho más cruda a lo que está sucediendo incluso perversa ¿no? incluso perversa sí sí nos estamos metiendo como en los recovecos de todos los personajes y todos todas sus todas sus sus imperfecciones todas todas sus manías todo lo que hay realmente detrás para bien y para mal entonces pues sí justo Elena creo que más bien la serie rompe con todos los prejuicios de lo que podemos creer que es la perfección incluso en el maquillaje que tenían las chicas todo todo era como muy sutil porque en realidad siento que la serie está apuntando todo el tiempo a mostrar más algo real algo que rompa justo con el prejuicio que podamos tener de una serie de un concurso de belleza pero es interesante lo de los prejuicios que yo creo que la serie constantemente está jugando con tus ideas con tus mismas ideas de los personajes por ejemplo el personaje de Isabel que siempre poco a poco la vamos descubriendo y hasta que finalmente vemos que es capaz incluso el personaje de Elena que se presenta como una forma que parece que va a ser la heroína del cuento y en realidad no en realidad nos damos cuenta que es bastante ingenuo acerca de todo lo que ve o sea todos los personajes creo que constantemente la serie todo lo que pudieras pensar sobre ese personaje te lo va a ir deconstruyendo hasta meterte en otros lugares que no creías que iba a pasar eso es lo que creo muchas gracias si quieres complementar la respuesta no creo que lo dijo todo perfecto ok ¿alguien más quiere comentar algo? seguimos entonces vamos con la siguiente pregunta si Emilio Josami de Liberal Argentina muy buenas tardes la pregunta puntualmente es para el señor Luis Ernesto Franco señor Franco en estos tiempos donde han cambiado radicalmente los paradigmas en lo que refiere a los certámenes de belleza y donde el empoderamiento de la mujer es más evidente quería consultarle si cómo encaja señorita 89 en este concepto qué enseñanza nos deja eso por un lado y por otro lado el personaje que usted hace aquí lo desmarca en cierta manera de los que hizo en por ejemplo falsa identidad las pelotaris entre otros ahí está contestando la primera pregunta yo lo que yo nunca fui fan realmente de los certámenes de belleza para ser honesto y yo creo que cuando yo era niño estaban en el auge estos certámenes de belleza sin embargo lo interesante al interpretar este personaje de Mirko y al tener que investigar un poco más de cómo sucedían estos certámenes en los noventas para mí lo interesante resulta lo que hay detrás de cámaras y creo que al final de esto trata la serie de todo el poder de todo el dinero de toda la sangre que se mueve para posicionar a estas reinas y yo siempre he dicho que también dentro de nuestra profesión lo más interesante es tras bambalinas como resultado final no lo que vemos ya como el certamen sino todo lo que tienen que pasar estas reinas y toda la gente que hay detrás apoyando a estas reinas y todo todos los intereses y poderes que se mueven para decidir quién va a ser la reina porque al final pues no decide el público hay intereses detrás muy oscuros que deciden quién va a ganar a mí me pareció mucho más interesante eso que realmente el certamen en sí y creo que en la realidad o sea hoy en día han perdido fuerza estos estos certámenes de belleza pero se sigue manejando igual o sea realmente no es el apoyar cierta reina porque es la mejor candidata sino por los intereses que hay detrás de esta persona o esta personalidad son los que acaban ganando y todo esto mi personaje junto con el de Juan Manuel pues son los que acaban decidiendo y moviendo los hilos para que esto para que esto suceda creo que para mí al hacer señorita 89 y lo que me llamó muchísimo más la atención es repito todo lo que hay tras bambalinas y todos los personajes que no vemos frente a la pantalla que realmente también están participando y también están en búsqueda de ganar esta esta corona y para contestar tu siguiente pregunta pues no creo que no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver ni el género ni el tono de falsa identidad y las pelotaris con esto de señorita 89 pero pues creo que eso es lo interesante de esta profesión por poder hacer personajes diversos todo el tiempo y historias que generalmente pues no deseas no repetirte muchas gracias esta pregunta viene de Brasil y la pregunta es exactamente para Natacha Duperón desde la época que se ambienta la serie 1989 ya se conocían las restricciones o imposiciones a las que estaban sometidas las candidatas a un concurso de belleza en su opinión que ha cambiado desde entonces han mejorado o ha empeorado los certámenes de belleza yo creo que siguen igual creo que son igual de terribles no han cambiado es triste ver una serie que pasó hace ya tiempo y que en la actualidad seguimos teniendo estas mismas ideas ridículas sobre qué es la belleza y seguimos juzgándonos entre nosotras y sigue habiendo un juez lleno de hombres diciendo qué es bello y qué no yo creo que sigue igual creo que ya tenemos un poco más de conciencia creo que ya se habla del tema creo que ya las mujeres estamos empezando a levantar la voz y empezar a decir esto no me está gustando esto no está bien ahora voy a ver por mí misma pero bueno creo que tal vez nos falta un camino largo por recorrer y creo que el paso número uno es que estos concursos ridículos se cancelen de una vez gracias la pregunta era de Jorge Feitosa de Ultraversos a Pablo Brasil vamos con la siguiente pregunta Mariana por favor si de Mauricio Ángel del diario Reforma México super muchísimas gracias hola qué tal buen día a todos yo en particular quisiera volver a algo que me pareció muy interesante que mencionaban al inicio de la conversación con Ilse Salas que era pensar en cómo ha cambiado la industria los personajes cómo ahora a través de las producciones no necesariamente están interpretando el arquetipo sino que se está cuestionando eso con lo que todos hemos crecido esas imágenes ya dadas esos estereotipos para los roles por ello quisiera que las actrices me comentaran un poco acerca de qué tan interesante ha sido también para ustedes eso que ver el cambio de cuando empezaron a actuar a este momento cómo cambian los personajes y también qué lugar le dan a señorita 89 en ese switch que está habiendo de pasar de personajes a lo mejor un poco más planos más sencillos y más donde la mujer no tiene el control de las situaciones y solamente reacciona ahora donde son de verdad complejas y como siempre debieron de haber sido leidy bueno bueno me llega más la segunda pregunta algo que me gustó mucho de señorita 89 ya a la hora de estar en la marcha con las grabaciones y todo esto que es algo que he visto en otras producciones últimamente es que están usando perfiles diferentes que que sí hubo una gran variedad de de perfiles con las el resto de las mises ya lo verán cuando cuando se estreñe la serie en Lifetime pero me impresionaba mucho y había personas de todos lados y había unas chicas que no necesariamente estaban viviendo en Ciudad de México que que no sé o sea me emociona porque de cuando yo empecé con 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 la actuación al día de hoy mi perfil me he dado cuenta que que ha sido un poco más solicitado que que ahora lo lo eligen como protagonistas y no sé creo que me hace muy feliz esa parte de la industria porque sí sí he notado dentro de de las producciones esto y sí pues eso creo que que es que es un inicio digo que más quisiera que fuera muy diferente pero pero es un inicio y se está notando al menos yo lo estoy notando creo que que está muy padre gracias Lady la siguiente pregunta es de Chile Publimetro para Juan Manuel César César Ximena quiere contestar Ximena quiere agregarse y por favor Ximena sí sobre el el inicio de la pregunta que yo justo he sentido o sea yo llevo 15 16 años que será mucho poco pero me acuerdo que al principio y por mucho tiempo era muy difícil para mí encontrar un personaje femenino que por más interesante que pudiera ser siempre tenía que estar como alrededor de la mirada de un hombre siempre era el objeto de deseo de un hombre o la que le hacía la vida terrible a un hombre o la que necesitaba a un hombre en su vida y era muy difícil realmente encontrar un personaje que se sostuviera por sí mismo que su historia fuera sobre ella misma y sobre sus propios deseos entonces Señorita 89 viene no solo con uno sino con siete personajes que no tienen nada que ver con historias de romances tienen que ver con cosas mucho más creo profundas más interesantes que las historias justo giran alrededor de sí mismas de sus preocupaciones de sus problemas y eso para mí fue muy refrescante de esta serie era justo lo que había estado buscando porque aunque sí estamos cambiando como dice Leiri apenas es un inicio y sí es muy difícil luego encontrar esos personajes que las descripciones no sean necesariamente le gusta a todos o es bellísima o sino que hubiera algo más es periodista es este es ambiciosa tiene tiene metas tiene deseos o tiene un problema con no sé muchas historias muy diversas sobre el mundo femenino y eso la verdad que se lo aplaudo muchísimo pero sí como dice Leiri es un inicio creo que gracias Jimena por complementar esa respuesta creo que Jimena Leiri y Natasha han dado en cada una de sus respuestas de clavo creo que antes la mujer era el producto del deseo o el objeto sexual o el adorno muchas veces y su personaje era definido en base al hombre de turno hoy por hoy cada una tiene un personaje marcado independiente con un destino creado por ellas mismas bueno o malo creado por ellas mismas y sucesiones y creo que eso es algo muy refrescante sobre todo lo dijo Julio Ernesto también y también Juan Manuel cuando dijo que al estar rodeado de tantas mujeres dentro y detrás de cámaras se nota que hay una mano hay una perspectiva femenina y hay un punto de vista no machista no patriarcal y no convencional que a pesar de la apariencia de un episodio termina dando al final un quiebre de vuelta que nadie se esperaba en cada personaje y en cada episodio creo que esa es la mágica la magia de señorito 89 y creo que el trabajo de ustedes es impresionante cada uno en su papel la siguiente pregunta de Pulimetro Chile no me quiero olvidar es para Juan Manuel y es que sabías de Luis Lucía Puenzo y de los hermanos Larraín habías visto algunos de sus trabajos y como fue tu experiencia de trabajar y dejar de ser con ellos si claro que sabía la primera película que vi de los Larraín fue No y la vi en el festival de cine de Guadalajara y de allí me interesó su cine me encantó los temas que ellos estaban poniendo sobre la mesa y después vi Jackie y en fin creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando me dijeron de este casting de señorita 89 fue lo produce en manos Larraín y luego lo va a dirigir Lucía Puenzo a Lucía Puenzo yo había visto una película de ella que me había parecido extraordinaria sigue pareciéndome una película extraordinaria que se llama XY sé que viene de una familia de cineastas también extraordinarios como Luis Puenzo que vi su película La Historia o que es las primeras películas latinoamericanas si no me equivoco en ganar un Oscar y que me parece extraordinaria y entonces por supuesto que en cuanto escuché esos nombres fue para querer estar dentro del proyecto y luego como lo vuelvo a repetir al leer estos guiones darme cuenta que necesitábamos hablar sobre el tema necesitábamos sacar este tema de abajo de la alfombra hablar sobre la cosificación de la mujer en este momento en donde creo que es necesario seguir abordando estos temas seguir creando conciencia como dicen nuestras como dicen mis compañeras este porque hay muchísimo que trabajar al respecto en nosotros mismos ¿no? como hombres entender esta necesidad de cambiar la manera de ver las cosas porque las aprendimos desde que nacimos y y hay gran admiración por supuesto en todas y cada una de las mujeres con las que tuve la fortuna de participar en esta serie yo también me siento a gusto perdón me siento más a gusto trabajando entre mujeres con mujeres porque hay una sensibilidad extra que nos falta entender a los hombres y esta manera de pensar dos veces a la vez y poderlo hacer que no tenemos los hombres este me parece extraordinaria en el momento de creación de una serie tan delicada tan fuerte tan feminista tan femenina y al mismo tiempo tan universal con un tema indispensable gracias seguimos con preguntas Mariana por favor gracias a todos por su respuesta Julio César Orozco de Telecafé Colombia Telecafé ¿me escuchan ahí? sí perfecto bueno muchas gracias a todos por la invitación a todos los actores y actrices invitados también muchas gracias por permitirnos este diálogo quería saber qué tan complejo es para ustedes los actores representar un problema social tan indignante como este que muchas veces también rodea su entorno el entorno de la farándula uff ok qué buena pregunta yo creo bueno ¿puedo? sí por favor creo que efectivamente fue muy creo que efectivamente fue muy complejo porque dentro del medio en el que nos desarrollamos crecí viendo esto desde que empecé la carrera crecí viendo este hombres poderosos humillando a mujeres bellísimas e inteligentes y talentosas siempre con el yugo de la misma de este hombre poderoso y entonces para mí fue incluso doloroso creo que durante todo el rodaje lo que me venían eran muchísimas imágenes de que de repente lo compartía con mis compañeras de escenas que viví en la vida real parecidas incluso muchísimas a nuestra señorita entonces claro eso se convierte en algo doloroso pero como lo dije antes muy necesario había que contar la historia Jimena quieres agregar algo pues es que por otro lado a mí la verdad me da mucho orgullo formar parte de o sea para mí era siempre me cuestiono por qué contamos las historias que contamos creo que tiene que haber una responsabilidad sobre eso porque de alguna manera contribuimos a la educación emocional a la educación psicológica de una sociedad entonces proyectos como este claro que me parecen importantes y también tomas un punto de reflexión sobre lo que estás contando sobre por qué se tiene que contar de la forma en la que se cuenta y sí o sea sí es algo que lo veo reflejado incluso en sí totalmente en nuestra industria en donde pues no se trata solamente de la actuación casi todo el tiempo se trata de muchas otras juegos que tenemos que jugar y tenemos que encontrar la manera de que sean beneficiosos de poder jugarlos o de poder enfrentarlos de la manera más sana posible para nosotros y a veces es complicado pero justamente al contar estas historias siento que hay una suerte de reivindicación absolutamente Natalia ¿quieres complementar algo? por favor nada creo que provocar debate en nuestra sociedad tocando temas que nos duelen es muy divertido solo agregaría eso creo que es una muy buena forma de sumarle un poquito más de carbón al fuego y tienes razón Lady ¿quieres decir algo? no creo que perfecto seguimos entonces por favor Alexis Ramírez Silver Geek México buenas tardes felicidades por la serie mi pregunta sería ¿cuál fue si nos pueden encontrar una década favorita que tuvieron durante la grabación de la serie? estás pensando ¿y quiere contestar? es que fue una serie muy difícil de hacer es muy compleja pero uff o sea a ver alguien ayúdenme yo me acuerdo que contaban una historia cuando empezó Juan Manuel con su personaje nadie esperábamos que tuviera esa palabra y al principio no podíamos tomarlo en cuenta a pesar de que era el malo y nos decían cosas súper humillantes y terribles al principio era muy divertido y ya después conforme fue avanzando en todo bueno nos acostumbramos pero eso creo que puede ser una anécdota sin lugar a dudas lo es Juan Manuel siempre todos grabaron la cabaña donde sucedió el accidente que ya verán la serie pero llegar a esa cabaña digo si se veía muy bonita eso es cuando ves la cabaña era subir en carro como media hora y luego caminar otra media hora y toda la gente subiendo el equipo o sea era era una cosa una cosa adilla adilla yo creo que tenía que ver porque las gente yo creo que las personas de locaciones creo que venían del equipo chileno y si se veía espectacular y se veía muy bien pero bueno llamaba a las 6 de la mañana vamos a subir van a ser las 12 se nos va a ir el sol y son decisiones que uno como actor pues no puede decir absolutamente nada no pero hace el llamado y decías cabaña este llamado va a estar complicadísimo y oye que tal el llamado donde nos pasaron la elección de vida fuimos por las cuevas para llegar eso estaba pensando eso estaba pensando y Natasha con su vestido todos queríamos matar a Nicolás en ese momento valió la pena pero híjole todos íbamos yo iba con el vestidito negro no podía caminar Juan Manuel tenía que asimar la espalda teníamos que cruzar no no y luego creo que llegamos y tenía que abrirse cerrados en un lugar y le dijimos no ahora abres la cámara porque si nos trajiste hasta aquí que se vea sí era justo creo que creo que las locaciones fueron un protagonista también de la serie entonces el subir a la cabaña nosotras teníamos que subir igual y dos tal vez no 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 fue toda una aventura parece que se divertieron mucho también para abajo sí estuvo muy divertido bueno vamos con la siguiente pregunta Mariana vamos sí Karen Araqui de NER Tatuado Brasil buenas tardes mucho gusto de conocer todos mi pregunta para las actrices cómo fue trabajar con una directora tan renomada como Lucia Cuenzo y cómo fue el proceso de preparación en conjunto con todos cómo fue trabajar con Lucia Cuenzo y cómo fue el trabajo de preparación en conjunto de todos bueno hubo bastante trabajo de mesa para la sí en la primera temporada nos nos tocaron sesiones de lecturas de guión que fue fue difícil porque el proyecto inició todavía en pandemia entonces con todas estas restricciones y no poder estar en un lugar todos juntos pues todo se manejaba por Zoom pero creo que aún así nos fue acercando un poco más para el momento en el que ya llegamos al set o a los ensayos en el caso de las niñas porque nos tocó aprender pasarela y bailes y cosas así pues ya fue un poco más tranquilo pero en general creo que Lucía tiene una visión muy muy fija y la sabe llevar a cabo y yo mencionaría también que aparte de Lucía Apuenzo que todos queremos y admiramos trabajamos con Jimena Montemayor que es una no solo excelente persona es una excelente directora y entre mujeres siento que hay ahí como una comunicación moral y también estuvo Silvia Queer que yo la quiero mucho también entonces estuvimos rodeadas de directoras espectaculares como en la primera como en la segunda temporada entonces fue bello bello bueno vamos con la siguiente pregunta Mariana van dos preguntas y nos vamos 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 Eber Quintero Pollux Web México Buenas tardes felicidades a todos un gusto platicar con ustedes dado el tema que maneja esta producción y y que evidentemente la belleza es subjetiva me gustaría que me definieran qué es para ustedes la belleza humana no la masculina no la femenina olvidémonos de eso sino la belleza humana empecemos con Juan Manuel Bernal ay por qué me dejas a mí la pregunta más difícil pues la verdad creo que la belleza humana para mí es la presencia de Dios en la tierra no podría describirlo de otra manera y la respuesta seguimos con Jimena Romo para mí para mí la belleza está como más bien en los errores en un perfecto lo veo mucho como en lo mágico de la naturaleza para mí es más como lo espontáneo lo imprevisible eso para mí ley para mí la belleza humana habla para nada tiene que ver con el físico creo que realmente habla de sentimientos de acciones de intenciones sobre todo de de los valores que estás dispuesto a respetar en ti y en la sociedad creo que es más el cómo te mueves por el mundo que el cómo te ves bueno y ahora finalmente les pediría que cada uno de ustedes nos dé una razón o más para ver Señorito 89 en Lifetime empezamos con Natacha Dupedron ay porque está buenísima la verdad es un thriller ahí la historia se van a picar es que no sabría qué más decir les llamo mucho esta serie estoy muy orgullosa del resultado y la segunda temporada que viene pronto también está muy buena entonces no sé creo que no se van a arrepentir véanla yo lo recomendaría porque es un producto no solamente de alta calidad que ofrece una mirada completamente diferente a algo que creemos que ya conocemos con muchísimo talento detrás con personajes complejos muy ricos que creo que le da a todo el público para poder relacionarse o opinar o tener una perspectiva acerca de de lo que está pasando pero sobre todo es eso es un producto de alta calidad que yo creo que los va a sorprender en cada capítulo y seguimos gracias con Leidy es un proyecto con con mucho que decir con mucho que dejar aparte de eso es ficción y la verdad es que siempre está divertido sentarte ver entretenerte un poco salirte de todo esto y pues la verdad creo que vienen temas importantes interesantes necesarios creo que esa es la palabra es necesaria que la vean gracias Luis Ernesto por favor yo pienso que aunado a lo que han dicho mis compañeros que es un producto de gran calidad mucho talento tanto en la como detrás de cámara toda la gente creativa que se juntó para crear este proyecto creo que el tema los certámenes de belleza es algo que todo mundo conoce y es algo que causa demasiado morbo y aquí fue tocado de una manera tan fina e interesante creo que el tema por si solo va a despertar el deseo de la gente de verlo y yo que fui parte de este proyecto les digo que no se van a arrepentir vale mucho la pena invertirle un par de horas y disfrutar de este proyecto de señorita 89 gracias ahora vamos con Juan Manuel Bernal yo les diría que nos dieran la oportunidad de ver el primer capítulo estoy seguro que si ven el primer capítulo se van a enganchar porque tenemos un thriller contemporáneo hablando del y siempre he creído que investigar en el pasado es para tratar de mejorar nuestro presente y por supuesto nuestro futuro se van a enganchar es una gran gran historia contada por grandes actrices así que ahí los bueno muchas gracias Natasha Jimena Lady Luis Ernesto y Juan Manuel y obviamente a Iris Salas también por invitarnos a conocer este mundo pero sobre todo a llevarnos a ese thriller fascinante que parece una cosa y es otra en cada personaje en cada episodio en cada momento creo que es como Lady también comentó es una maravillosa manera de conocer un thriller que han descrito ustedes pero también tocar temas muy interesantes que siguen estando en boga y que no han cambiado mucho o no han cambiado tanto como nos gustaría creo que es un tema importante a conversar con otras generaciones y ser parte del cambio ser parte de la solución pero sobre todo entender que ficción es entretenimiento y es un thriller al mejor estilo Lifetime con una cantidad increíble de talentosas personas y sobre todo mujeres delante y detrás de cámaras muchas gracias y hasta la próxima bienvenidos a Lifetime gracias 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 a todos bye bye gracias gracias a ustedes un abrazo corto corto largo largo que la belleza es algo que sucede así sin ningún esfuerzo pregúntenles a estas niñas si es así esta pendeja es señorita méxico conozco formas mucho más fáciles de hacer dinero aquí adentro no era más que un pretexto para cosas mucho más importantes que vamos a hacer una peliculita algo así algunas de ellas perdieron el alma aquí adentro y eso las convierte a todas en unas rocas ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la!